Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Jeremías 15, 16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Sí, por eso es que Moisés sabía que esta voz que le había hablado a él era una voz de la palabra. Él sabía que Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia peregrinará en tierra ajena por cuatrocientos años, pero yo los libertaré. Y él sabía que los cuatrocientos años se habían cumplido, y que él había sido llamado para hacerlo. Hombres y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que él derramaría a su espíritu sobre toda carne. Prometió que él enviaría el bautismo del Espíritu Santo, y que él llamaría a una novia, sin mancha ni arruga. Él prometió hacerlo. Él lo hará. No escuchen a estos peregrinos, peregrinos. Los peregrinos van a llevarte. El Espíritu es el peregrino para alimentarles comida de la palabra. No escuchen a estos pastores asalariados. Ellos los van a descarriar. El Espíritu Santo es el pastor para alimentarlos a ustedes con comida de oveja de esta palabra. Siempre viene por medio del pastor. Él es nuestro pastor. Escúchenlo a él. Ustedes son las ovejas de su redil. Si ustedes lo son, ustedes escuchan su voz. No lo que algún otro diga. Ustedes escuchan lo que él dice. Una voz extraña. Ustedes no la conocen. La conocen. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amado. Amado.